Música 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 Y no va a pasar, mi pobre corazón, que estás dejando tú, entiéndelo. Y si pierdo un poco más, mi pobre corazón, me harás mi verazo izquierdo. Y si pierdo un poco más, mi pobre corazón, me harás mi verazo izquierdo. Y si pierdo un poco más, mi pobre corazón, me harás mi verazo izquierdo. Y si pierdo un poco más, mi pobre corazón, me harás mi verazo izquierdo. Y si pierdo un poco más, mi pobre corazón, me harás mi verazo izquierdo. Y si pierdo un poco más, mi pobre corazón, me harás mi verazo izquierdo. Y si pierdo un poco más, mi pobre corazón, me harás mi verazo izquierdo. Y si pierdo un poco más, mi pobre corazón, me harás mi verazo izquierdo. Y si pierdo un poco más, mi pobre corazón, me harás mi verazo izquierdo. y 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 ¡Suscríbete!